¡Suscríbete al canal! 120 años de historia de Alianza Lima y quizás no en un contexto del que todos y sobre todo tú, siendo uno de los referentes del equipo Blanquiazul, te hubiera gustado celebrar, Henry, porque la situación hoy por hoy de Alianza no es de las mejores y bueno, se espera que el equipo Blanquiazul pueda regresar lo más próximo a Primera. Sí, sin duda, 120 años de gloria, traición, de pasión, de muchas cosas, pero que no, de repente uno no está contento por la situación en la que está pasando ahorita en la institución, con un descenso del año pasado, pero las cosas ya están. Y a veces uno lo hace más grande cuando tiene dificultades y bueno, esto se ha presentado de esta manera y ahora como institución, como equipo del más grande del Perú, hay que afrontarla y asumir. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Maximiliano Mendania, un placer poder conversar con ti. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Saludarte y además nosotros recién conversamos, por ejemplo, con Waldir Sáenz y decimos el colegor histórico. Y en tu caso también, seguramente parte de la institución por uno de los goles más recordados y más gritados tal vez del último tiempo, ¿no? Debe estar en el ranking de los tres mejores goles en los clásicos que tiene que haber convertido Alianza Lima. ¿Qué se siente eso también? Porque cada vez que hay un clásico, se habla del gol del Pato Quintero. Sí, así es. Cada vez que hay clásico, nada más me llaman de producción ahí para recordar. A ver, que apunte el productor, ¿cómo es eso? Jalón de orejas, no puede ser. Sí, es el productor. Ahí están las fechas, justo cuando hay clásico están las fechas. No, pero pertenecer a la historia con un pedacito de gol, quizás, por estar ahí, es increíble, ¿no? Bueno, a pesar de muchas cosas que he podido pasar en la vida, desde niñez en Alianza, en los 12, 13 años, y esa ilusión de querer debutar en el equipo en el cual uno es hincha y después entrar en la historia por ese gol de los clásicos, uno de los goles más bonitos quizás de la historia, para muchos, para otros no. Pero que me recuerden siempre y que esté afuera, en la calle, y que me digan el Pato Quintero, es una satisfacción grande, pues, ¿no? Ahora, Henry, definitivamente uno que, bueno, ya no es parte, digamos, estar así en la cancha, cancha, con la camiseta de Alianza Lima y por hoy, pero el sentimiento de hincha, claro que queda. ¿Cuál sientes tú que hasta ahora ha sido el mejor Alianza que has visto desde que cerraste tu etapa con el equipo Blanquiazul? Ahora estando afuera es más complicado, ¿ah? Uno lo sufre ahora con mi hijo, pues, que se ha vuelto muy hincha, 13 años lo vivimos intensamente. Yo creo, pues, que el que me tocó participar, pues, con una volante que siempre lo voy a recordar, pues, ¿no? La volante de Jayo, Marco Churriza, Aldo Echesillo, arriba, pues, Jefferson, hay muchos chicos, pero es una de las mejores volantes del equipo, creo que me ha tocado vivir, que ha sido entre el 2002-2003, siempre lo voy a recordar, ¿no? Ahora, Henry, preguntarte también, en este caso, por la coyuntura que le toca vivir a Alianza Lima, ¿qué fue lo que se te pasó por la cabeza en los últimos partidos del año pasado? También lo podías creer uno como hincha porque decías, ahora lo sufrimos más, ahora le toca sufrirlo más, claro, me imagino, porque ahora desde afuera uno no puede intervenir directamente en una cancha para cambiar un poco lo que está sucediendo. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Lo podías creer, no lo podías creer? ¿Encontrabas una respuesta? Una sensación, algo que no era muy creíble, ¿no? Que yo decía, no va a pasar, no va a pasar, pero dadas las circunstancias que ya faltaban muy pocas fechas para el término del campeonato, se veía dando y que el equipo no encontraba, pues, una reacción, ya a veces te lo puedo asegurar que estaba más esperanzado en las dos últimas fechas o tres últimas fechas de los rivales que el mismo Alianza, pero te lo puedo asegurar, así estaba. Es una sensación muy complicada, sin duda, después de haber sido futbolista, después de estar como hincha y verlo desde afuera, ni siquiera ir a hacer fuerzas en el estadio por la situación en la que uno nos encontramos, tocó vivir, sufrir, llorar también, te lo puedo asegurar que sí, pero se dio así. Ahora tenemos que ser lo más fuertes que nunca y asumir todo como hinchas, como futbolistas, los chicos que les toca estar este año en la Liga 2, afrontar y que sepan de lo que significa Alianza. Ahora, Alianza es un equipo bastante tradicional, con mucha cultura también, con mucha historia. ¿Qué crees tú que se debe hacer para que hoy por hoy Alianza Lima, para este 2021, pueda recuperar esa identidad de equipo, lo que significa ser parte de Alianza Lima, para recuperar esa mentalidad también, para afrontar partido a partido? Tú mismo lo has dicho, yo creo que Alianza tiene que recuperar esa identidad, ese amor propio, ese amor por la institución, ese amor por la gente que trabaja ahí, ese amor por toda esa gente que va al estadio, o que tú veías en la pandemia, que se acercaba al bus, tiene que salir ese amor propio de cada jugador, y la institución tiene que recuperar esa identidad. Ese estilo de juego ya no, porque ya los tiempos van cambiando, sino la identidad de lo que significa Alianza Lima. Tienes que recuperar eso, y a raíz de que recuperes eso, yo creo que de nuevo Alianza va a estar donde tiene que estar. Henry, decías recién, y también nos lo comentaba Gualdir, hace instantes mientras conversábamos con él, que él fue un jugador, un hincha que se metió a la cancha, en tu caso también, muy identificado desde chico, con ese sueño, con esa ilusión de poder debutar, ¿tal vez le faltó eso a Alianza, o le falta hoy eso a Alianza? Jugadores hinchas que sientan la camiseta de otra manera, pasa tal vez un poco por ahí lo que se tiene que armar en este 2021, y lo que tal vez faltó en el 2020, porque hacía mucho hincapié Gualdir en esa situación, y también te escuchábamos recién, decías, soy hincha de Alianza desde chico, desde que empecé a formar en el club. Sí, sin duda. Ser jugador y ser hincha siempre tiene un plus, siempre tiene un plus, siempre tiene un plus importante. Yo te lo puedo asegurar que he tenido compañeros que han estado desgarrados en pleno partido, y han metido, han metido, y se ha logrado sacar eso. O sea, tú tienes en una institución que del plantel, entre son 18, 20 o 15 jugadores que son hinchas, ese plantel te lo levantan, sin duda. Has tenido que haber sufrido, haber llorado, haber tenido muchas cosas que has podido vivir en Alianza de menores, o la gente que ha llegado y ha sabido querer mucho Alianza, que de repente no han hecho divisiones menores en Alianza, y han llegado como muchos jugadores, que han pasado por Alianza, y cuando tienes ese plus, ese plus es importantísimo. En esta situación en la que se vivió el año pasado en Alianza, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar, sí. Si tú eres hincha, tú pones un poco más, sin duda. Ahora, para esta temporada llega un nuevo técnico a Alianza Lima, el Profe Gustos. Hay también nuevos fichajes que, si bien es cierto, son pocos, porque todavía hay un tiempo para que el Profe pueda ir trabajando, pero ¿qué es lo que piensas de lo que se viene haciendo hoy por hoy en Alianza Lima para esta temporada? Mira, todavía no se ha hecho mucho, sin duda. En el tema del plantel, ya tenemos un nuevo técnico, pues, y uno como hincha y futbolista, ahora lo que nos queda es apoyar al máximo donde nos toque estar, ¿no? Ahora desde casa hacer fuerza para que todo esto mejore. Después, en tema del plantel, no ha habido muchas contrataciones, quizás algunos chicos que han tenido Proce en primera, que es importantísimo tener gente de experiencia, pero también yo creo que se tiene que tener un poco más también, no sabemos mucho más ahorita, sabemos lo que sale nada más en la prensa, esperar pues de que haya más chicos, yo creo que más Roce de primera ahorita, porque Alianza tiene canteras, tiene jugadores juveniles importantes que pueden sumar mucho ahí, pero yo creo que le falta un poco gente de experiencia al plantel. Henry, hay mucha gente que dice que si el contexto del año pasado hubiese sido de otra manera, con respecto justamente a este tema de la pandemia, si se hubiese permitido que la hinchada esté, que el desenlace final no hubiese sido el mismo para Alianza Lima, ¿estás en esa línea también? ¿Eres de los que creen que por ahí, con la hinchada, con un matute lleno, con comando ahí, el resultado hubiese cambiado, el resultado final, ¿no? Obviamente. Sí, yo creo que sí, sin duda. Esa caldera, como se llamó en su tiempo, una Copa Libertadores, de esos 15 puntos que se jugaban, creo que con un punto, creo que bastaba y se salvaba el descenso. De esos 15, yo creo que con comando ahí, con la gente respaldando, metiendo, y esto, no solo los jugadores de Alianza habían reaccionado, sino el rival también se siente presionado, hasta el árbitro, que es el consciente cuando matute está lleno y empieza a saltar todo el estadio, yo creo que hubiera sido otra historia. Pero así se dieron las cosas, y ahora hay que asumir todo esto, pues, ¿no? Claro, y hace un momento también mencionabas el tema del plantel, ¿no? Que se necesita, obviamente, mucho más de la experiencia de jugadores que puedan llegar a sumar. Y haciendo un poco, digamos, memoria de lo que sucedió la temporada pasada, Alianza Lima arrancaba con un plantel que generaba, sin duda, mucha expectativa, ¿no? No solamente a la prensa, sino también al hincha Blanquiazul, y sin embargo, eso termina desdibujándose en el camino, ¿no? Sí, hasta a mí me ilusionó, o sea, tú veías la calidad de jugadores que tenía Alianza, y prácticamente, creo, fácil, fácil, ocho o diez jugadores, selección, habían estado en selección, habían pisado eliminatorias, Copa Libertadores, y ese plantel ilusionaba. Pero hay que ser conscientes cuando tú no tienes un buen plantel, en el sentido de como grupo, de como solo todos apuntar a un mismo objetivo, las cosas no se dan, por jugadores que tengan de mucha calidad, y si el grupo no está muy bien adentro, compenetrado, y todos no logran el objetivo que quieren, todos no tienen esa misma, esa visión del final, ahí están los resultados, y esos fueron los resultados que pasó con Alianza, ¿no? A pesar de que tener un plantel, uno, numeroso, de buena calidad de jugadores, pero como grupo, creo que no estaba muy compenetrado, y no creo que estaban buscando el objetivo que ellos querían, ¿no? Ahora, Henry, pensando en este 2021, también viene complicada la mano en el sentido de pensar que Alianza va a ser el gran favorito y el que va a tener toda la presión, ¿no? Si automáticamente Alianza, cuando empieza la Liga 1 Movistar, siempre uno lo candidatea, ¿no? Porque es de los equipos más representativos, los que tienen más historia, los más grandes del fútbol peruano, en este caso, en la Liga 2, mucho más aún, ¿no? Va a haber que jugar también con eso, con la presión de ser el gran favorito y ser el que todos los equipos van a querer tumbar de alguna u otra manera. Sí, sí, porque ya de ponerse la camiseta de Alianza, ya tienes presión, una presión del hinchado, presión de estar en un equipo grande, de querer salir a ganar, a ser campeón siempre, imagínate en la Liga 1 era así, y ahora en la Liga 2, más aún, que tienes que regresar sí o sí ese año a primera división, a la Liga 1. Uno tiene que asumir, saber de que está llegando Alianza, asumir esa responsabilidad, que esa responsabilidad no es solo ponerse la camiseta los fines de semana y jugar y salir a jugar, sino la responsabilidad del día a día, de entrenarse bien, y la responsabilidad que tiene de tantos hinchas que en todo el Perú y en el mundo, de que Alianza quieren verlo ya en la Liga 1. Henry, para ir cerrando y agradecierte también por estos minutos, arrancando la entrevista, pues mencionadas también, y mencionábamos aquí, que se te recuerda mucho por ese gol en el Clásico ante Universitario, que obviamente los hinchas también siempre lo traen a la mente cada vez que va a haber un Clásico, pero hay otro gol que por ahí tú también recuerdes, con el que también te quedes. Sí, me quedo uno con un Alianza Sporting Cristal en Matute, una corrida Jefferson-Farfan por izquierda en el Arco Norte, corrida Jefferson-Farfan por izquierda entre Occidente y Norte, engancha hacia adentro y yo venía del fuera del área y me la saca razón y le pego durísimo de empeine que da en el travesaño, choca en el abajo, de nuevo en el travesaño y se mete, que entra al ángulo de Eriguelgado, pues no. En sí, en sí la verdad, yo recuerdo, yo recuerdo muchos goles porque gracias a Dios sí se han marcado bonitos goles, pero lo que la gente me recuerda es más esa, ¿no? Pero de ahí hay otros goles pues que uno en Marconorte, me acuerdo, en La Paz, en Bolivia, uno de media cancha también, pero hay muchos goles que recuerdo, que recuerdo, pero por lo que voy a pertenecer a la historia de Alianza es por ese, ese gole clásico, ¿no? Sin duda. ¿Ese partido con Transporte y Cristal 3-0 puede ser resultado final? Sí, 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 3-0, 3-0 justo, sí, sin duda, sí. Listo, Henry, te agradecemos mucho por tu tiempo, por la entrevista y bueno, desearte lo mejor, por supuesto, para este año. Un abrazo, Henry, gracias. Abrazo y también gracias por ustedes, puede ser mucho. Ahí está la palabra de Henry Quintero, ¿no? Cada vez que hay un clásico dice siempre me llaman, pero esta vez no, es la única.